¡Suscríbete al canal! 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 años tiene todo un proyecto ecológico detrás que está pensado en el reciclaje de basura, en la limpieza de playas, en la selección de la basura con tachos de basura especiales donde se puede tirar la basura orgánica, la basura inorgánica, el papel y el cartón que se puede reciclar. La verdad que está muy bueno aprovechar la convocatoria que tiene este tipo de eventos para poder concientizar a la gente, poder explicarle un poco que nosotros somos los encargados, somos los que tenemos la obligación de cuidar los escenarios naturales, el mar, la playa, todo lo que nos da este continente latinoamericano que es increíble. Montañita, cada vez que vengo me sorprende, cada vez hay más gente, hay más cosas, hay más desarrollo. He ganado tres competencias aquí, es un lugar muy especial para mí, de verdad le tengo mucho cariño y me encantan las olas, las olas son buenísimas, la comida es buena, la gente es buena, uno de mis lugares favoritos. He considerado como uno de los mejores lugares de Latinoamérica por la fiesta, la diversión y todo lo que puedas vivir aquí, creo que es un lugar excelente y gracias a Dios que hay en Ecuador y lo podemos disfrutar siempre. Me encantan montanitas, el año pasado vine y me encantó y la verdad me divierte mucho, los días son lindos, hay olas lindas y el agua está calentita, así que es para estar todo el día dentro del agua. Bueno, ya hace más de siete años que está el circuito latinoamericano y se ha generado realmente una cofradía, una hermandad entre todos los países de Latinoamérica alucinante, ¿no? Es intercambio de culturas, de costumbres que se llevan a lo largo del campeonato, esas amistades que trascienden de la competencia, bueno, esa hermandad latinoamericana realmente rifa, ha colaborado muchísimo en los últimos años para que esto suceda, es algo natural que pasa, pero bueno, estos campeonatos fomentan mucho que eso pase, la verdad que es muy lindo poder disfrutarlo y ojalá ustedes puedan vivirlo y lo podamos transmitir a través de este programa de televisión. Está presente esa hermandad latinoamericana que tenemos entre todos los competidores y que se nota más cuando corremos otros campeonatos, cuando vamos a correr eventos del WQS o el campeonato mundial ISA, todos hinchamos por los latinos y queremos que a los latinos les vaya bien. Creo que eso es una marca registrada de los latinos y es un sentimiento que solo se vive en esta parte del continente. ¿Cómo está el evento hasta ahora? Muy bonito, muy chévere, el público está bien animado, resguardando para que no pase nada, disfrutando de las lindas playas montañitas. El mar mejoró muchísimo, tuvimos unos hits para el infarto, como nosotros le llamamos la ronda de la muerte, porque es donde se concentra todos los atletas que arrancaron la primera ronda con los segundos sembrados y realmente hubo hits de muchísimo puntaje, donde no siempre los favoritos pasaron como venían pasando en las primeras rondas. Así que mañana nos espera un mejor día de olas, si Dios quiere, así que sigan disfrutando el Rift Classic desde Montañita. Estoy muy contento, estamos en la final, ahí fue un poquito duro, me tocó con el campeón latinoamericano actual ahorita, Martín Pérez, las olas están pequeñas, seleccionando una mejor ola, con suerte pude agarrar una de 7 puntos, que tenía primero y al último minuto me bajó segundo el campeón, entonces, ya, pero lo importante es estar en la final, en la final sí con todo. Bueno, feliz, acabo de correr la semifinal contra Gaby Escudero, que está partiendo. Javier es un faz, un surfer con mucha línea, explosivo, también es volador, es muy complicado de ganarle. Creo que tengo todo para hacer las cosas bien, nada más seguir enfocado. Yo con todas las pilas para tratar de ganar, y bueno, si no gano, igualmente muy feliz de llegar a la final, tercera final consecutiva, la verdad que no me lo esperaba, pero vamos arriba. Este evento, tercera fecha de Rift Classic, que está alucinante. Si bien el mar está un poco chico, pero hay olas, las olitas son perfectas. Así que, nada, a detonar y, bueno, a ver quién gana, si Jai o yo. Campeón Open, feliz, tercera final consecutiva. Segunda victoria de este año 2012. Montañita, se ha portado increíble, cuatro días de olas, lluvia, poco viento, días de sol, buenas olas. Gracias Montañita, gracias Alas, gracias Rift, gracias Zumbagua, gracias a todos, gracias Neptuno por las olas. Bueno, la verdad que después de no venir hace tres años, me siento súper feliz. Todo el esfuerzo, loco, todo el esfuerzo de mi viejo, mi vieja, y lo que me rompo el ojo para poder llegar a estos lugares, con cero plata, loco. Así que a todo eso se lo dedico. Así que le agradezco a Montañita, a la Ola, y bueno, a toda la gente que se lo dije recién, a mi familia, a mis pocos sponsors, y acá a todos mis amigos de tour que me estuvieran haciendo el aguante todo el viaje, a festejar ahora. Un poquito de excitación tal vez por las personas, por la barra, por todo, nada más. Estoy muy nerviosa, calculo que va a haber mucha gente, y bueno, estamos acá haciéndonos el aguante entre todas las chicas para que se pase el rato lo mejor posible. Espero que la luz sea tan fuerte que no vea esas cinco mil personas, que esté así como casi encandilada para no darme cuenta de la gente que hay ahí.